Hoy he decidido ponerme traje, he hecho la cama, como veis, tengo puesto de... ¡Turbante! ¡Turbante! ¡Dinamita! 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 ¡Me lleno el cuerpo de Dinamita! ¡Uuuh! ¡El teclado! ¡Oh! Esto es mi retojo. Esto es lo que hago cuando voy a la raíz. ¡Hostias! ¡Le he metido el pergamino a su pez! ¡Me cago en mi puta! Vale, vamos a darle mucha caña a este boss. Quiero reventarle la puta cara. ¡Oh, puta! ¡Me la chupa! ¡Ademostra aquí! ¡Vaña! ¡Dispel! ¡No! ¡No! ¡Lo he matao! ¡Son millones! ¡Viva España! ¡Vintable! ¡Tírate por el barranco! ¡No! ¡Qué de bromas! ¡Guau se muere! ¡Sois todos malísimos! ¡Mátalos! ¡Mátalo! ¡Power! ¡Pum! ¡Ejecutar! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Toma, hijo de puta! ¡No! 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 ¡Se ha reencarnao, cabrón! ¡Existe! ¡Guau! ¡Guau! ¡No! 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 ¡Que me muero! ¡Aaah! ¡Vamos a ver! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡No! ¡Aaah! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Oh, dinero! ¡Pum, pum! ¡Venéis! ¡Qué puto asco! Nada, no se puede lo ser ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, hombre! Con lo que me ha costado venir aquí me voy a mudar ¡Ah! Voy a dar un discurso Chicos, me voy para Nozren Mi camino será arduo Será frío también Será largo Será estrepitoso Será dificultoso Intentaré volver con la cabeza de Arthas metida en una caja Gracias a todos por acompañarme Por confiar en mí en esta aventura ¡Se me va el barco! ¡Hijos de puta! ¡Aaah!